bueno chicos más que nada esto es un vídeo informativo porque les quiero anunciar que este fin de mes estaré haciendo un sorteo y me dirán que vas a sortear lo que voy a sortear va a ser una memoria de 32 gigas muy perrona que estarán viendo en pantalla el sorteo estará abierto desde que sube este vídeo hasta el fin de mes y los únicos requisitos para que participes son los siguientes primero suscribirse a mi canal de youtube si es que aún no los he hecho y segundo darle like y comentar yo participo en este vídeo el último paso para entrar al sorteo es mandar unas capturitas a través de mi facebook que estarán viendo en pantalla y cuando lo hagáis de hecho yo los agregaré bueno chicos eso es todo por hoy así que no olviden suscribirse darle like y comentar yo participo para entrar al sorteo hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal!